Solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Debí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Debí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, ya todo así me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, 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 que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy, ya todo así me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, 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 que el día es hoy Deja que la química haga el trance, quizás no habrá tu chance, tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance, será rico el romance, ninguno estará a tu alcance, recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance, ya lo sabes baby, sigue mi camino, tengo lo que quiere, que yo estaré aquí, me poniéndote a besos, solo me conmigo, solo te lo digo, solo me veré el amanecer, poniéndote a besos, y aprovecha que aquí estoy, después de hoy, quizás no se dará otro chance, de mi tan sola, que no me concentraba, no quiero tanto, solo repito una noche, y te la aprovecha que aquí estoy, después de hoy, quizás no se dará otro chance, de mi tan sola, que no me concentraba, no quiero tanto, solo repito una noche. Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami, el de los tickets es millonario, yo te busco de noche, te sacas pasear en el coche, te quito el broche, ven y hagamos un derroche, dale aprovecha el chance, tu nota que te canse, yo no voy a parar mamita, ven hágame un romance, soy lo que necesito y lo más que desea, no deja de que andas conmigo, pa' que todos te vean, sigue mi camino, tengo lo que quiere, que yo estaré aquí, me poniéndote a besos, Sólame conmigo, chula que lo digo, sólame veré el amanecer, comiéndote a besos. Dime por qué tan solita, ¿a quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré, dime por qué no te explica, calma mi ansiedad, dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe. Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy, quizá no se dará otro chance, de vida sola que no me concentraba, no quiero tanto, sólo te pido una noche. Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy, quizá no se dará otro chance, de vida sola que no me concentraba, no quiero tanto, sólo te pido una noche. Yo, 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 yo. Gary Yaki Novi y Yody Shorty, Somos la autoridad con mucha calidad, millones regul, el cártel regul, músico alagado, menes. Mucha calidad, Prestige. Ok. Ua, ua. La Jenny y la J, ma. Alonso.